Noticias de la Gobernación Por tanto el llamado a cualquier factor que opine distinto del proyecto del país es que tiene los espacios para decirlo, pero el espacio no puede ser la violencia callejera el espacio no puede ser interrumpir las actividades de las universidades eso es sagrado y hay que entenderlo, es sagrado porque ahí hay hombres y mujeres sobre todo muchachos y muchachas que están construyéndose un futuro individual un futuro familiar, un futuro regional y un futuro nacional al estudiar cada día, por tanto requerimos que se entienda que tienen que tener las mejores condiciones lo exhortamos desde la comunicación humana, lo exigimos desde el Estado lo exigimos como seres humanos, tiene que haber toda la calma necesaria para que el desarrollo en las universidades sea el mejor y las universidades produzcan profesionales, conocimiento, investigación vinculaciones con los sectores socioproductivos de tal manera que la universidad tenga toda su potencia, solo la va a tener en condiciones de paz Noticias de la Gobernación